En PLUS, Canal 35, esta es nuestra opinión. Corcione debe renunciar a directiva de ACP. Nicolás Corcione debe renunciar a la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá tras ser vinculado a un caso de supuesto blanqueo de capitales, ya que esto le da una imagen mala a la institución. Junto a Ricardo Calvo y Gaby Vetech, Corcione ha sido mencionado como uno de los principales integrantes del Círculo Cero que aprovecharon sus relaciones políticas para supuestamente desviar fondos hacia sus negocios personales durante la gestión de Ricardo Martinelli. La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada investiga a este empresario de la industria de la construcción que aparece mencionado en el cobro de coimas por la adjudicación de una licitación en la Corte Suprema por el monto de 8 millones de dólares. Nuestra opinión A Corcione le asiste el derecho de ser considerado inocente y a que se le aplique el debido proceso. Sin embargo, la mala imagen que proyectaría a la autoridad del Canal de Panamá no sólo la afecta a nivel nacional, sino también en el ámbito internacional. La eliminación del nombre de Corcione en las vallas de obras en construcción o alquiler de majestuosos edificios nos da a entender que algo bueno está ocurriendo en Panamá. En Plus, Canal 35 Esta es nuestra opinión